de opinión democracia se transmite por ex FM noventa y dos punto cinco en Quito y ochenta y nueve punto siete en Río Bamba. Democracia nueve veinte AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete treinta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos saludar a José Hernández del portal digital cuatro pelagatos lo invitamos para analizar esto que constituye una carga en el Ecuador y cuando uno registra la metida de mano en la justicia recordemos ya en mayo del dos mil once en historia reciente el hoy prófugo en Bélgica anunció convocó al pueblo ecuatoriano a una consulta popular y le metió mano a la justicia. Ahora quieren volver a usar a la justicia o lo han usado de hecho ahí hay un juez Moreira que sacó a un segundo jefe de una banda y después apareció en un en una acción política junto al condenado por corrupción Jorge Glass de Spiner y que ahora por beneficio de otro juez en Manglar Alto goza de libertad condicional. Ayer hubo un hecho en la asamblea nacional bochornoso que terminó en insultos típico de de esa asamblea cuando llamaron a la fiscal general para que justifique el por qué actúa apegada a la ley porque les llega una denuncia ella procede de acuerdo con la ley y simplemente le llaman y ya advirtieron de juicio político sin tener sustento para ello por ello el el José Hernández hacía un análisis en portal digital cuatro Belagatos Martín Payares hacía un análisis respecto de que decía y voy a leer textualmente los correístas son brutos y lo publicitan o son muy brutos o se hacen los brutos porque se creen los muy vivos lo cierto es que el correísmo donde abundan tinterillos y abogados penalistas no se han enterado que cuando la fiscalía llegan denuncias se tiene que hacer sí o sí una indagación previa para saber si en efecto esta tiene alguna base para iniciar un proceso o simplemente para archivarlo ayer la fiscal fue contundente y clara y dijo que no debe usarse políticamente ni la ley penal ni a la fiscalía general ni a la justicia para estos hechos que terminó en estos actos bochornosos esto en resumen dijo la fiscal general no es correcto que se involucre el sistema de justicia en una pugna política ni se juegue con la fe pública la fiscalía tiene muchos casos miles de casos que atender y lo digo de forma enfática ante los comentarios sin base jurídica que han circulado por redes sociales por medios de comunicación a propósito de este tema en los últimos días por eso pido públicamente y aprovecho que se encuentran aquí los medios de comunicación que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías asimismo aprovecho este espacio para hacer un llamado a ustedes como autoridad y sobre todo como ciudadana un llamado que con seguridad recoge el sentir de muchos ecuatorianos ustedes han sido testigos que nuestro país atraviesa graves problemas en cuanto a la institucionalidad a la seguridad ciudadana hechos de violencia que empañan cada día en nuestro país estos temas demandan un trabajo conjunto bien articulado y efectivo en todas las funciones del estado y sus entidades es indispensable establecer sí acuerdos programáticos que nos permitan avanzar como país no estamos aquí para caer bien o para caer mal tenemos que sentarnos a trabajar en beneficio del país eso dijo la fiscal general diana zarzada y en su comparecencia a la comisión legislativa respectiva que preside un un correísta jose muy buen día ay cómo entender esta acción cuando ni siquiera la presidenta de la asamblea que ha sido contradictoria en la demanda ha firmado la demanda y ya se levante el avispero desde el correísmo buen día jose buenos días miguel buenos días también a todos los las personas que nos siguen en radio democracia y gracias por la invitación miguel en a ver si uno revisa un poco no se hace la arqueología un poco de este caso se da cuenta de que la reacción política del correísmo arranca con correa correa pone un tuit en el cual dice dice nueva judicialización de la política y si uno mira los las redes de ron y aliaga o de fernida fernidan álvarez que son los álvarez es el presidente de la comisión donde ayer compareció la fiscal general pues uno se da cuenta de que ahí arrancan no es cierto con esta este discurso no de que hay una acción política usando a la fiscalía y que la fiscalía está metida no en 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 este en este abuso o de derecho no y que por ende hay que pedirle a la fiscal que pare no que pare esta acción eh contra contra la asamblea nacional no eh y que no puede por supuesto institucionalizarse estos atentados eh y que se detenga decía por ejemplo ron y aliaga eh que se detenga este juego perverso no bueno se detenga ayer la fiscal general o sea para para absolutamente eh alumnos de primer grado de derecho eh eh en cualquier universidad que ocurre cuando se pone una demanda y ella hace un curso lo hizo en forma muy seria muy sobria no pero en el fondo había había una suerte de ironía de ir a contarle a a los a los asambleístas donde hay abogados y también tinterillos por supuesto pero hay abogados ¿Qué ocurre cuando se pone una demanda en la fiscalía? ¿Y por qué la fiscal general está metida ahí? ¿No? Y entonces ella les tiene que contar como lo hizo ayer que está metida ahí porque ellos tienen fuero de corte que cuando hay fuero de corte entonces esos casos llegan a la máxima autoridad de la fiscalía general es decir un curso para niños de pecho en derecho y eso Miguel eh tiene que ver con esta otra vertiente que si unos van a la fiscalía a poner eh juicios como hizo la señora Yori otros usan ¿No? La ese hecho para hacer política y confundir a la opinión diciendo que la fiscal general la fiscal general está metida en este atentado ¿No? Eh por supuesto contra ellos contra la institucionalidad contra la contra la contra la asamblea general el nacional el nacional entonces y luego la fiscal Miguel les tiene que recordar que el día anterior ¿No? Ellos estuvieron en la fiscalía ¿No? Eh poniendo un juicio contra la señora Yori por lo presunto peculado porque la señora Yori utilizó los eh los servicios digamos eh del de la de la propia fiscalía de la propia asamblea perdón para defenderse entonces sí Miguel ahí hay hay un uso o absolutamente perverso en este caso tanto de unos como de otros ¿No? Donde quisieron eh poner a bailar a la fiscal general como que la fiscal general estaba primero entrometiéndose en otras funciones segundo no cumpliendo con su deber sino de comedida ¿No? Y no de comedida para cumplir su deber sino de comedida para utilizar la justicia contra alguien en este caso era contra la asamblea y contra el correísmo y y por supuesto nada de eso es nada de eso es verdad el el hecho cierto es que los políticos y en este caso eh eh tanto la señora Yori cuanto los correístas están utilizando la justicia ¿No? Para para meter a la justicia dentro de sus asuntos políticos. Eh eh luego de la explicación clara que tuvo la fiscal general en la comisión eh pero esto no va a terminar porque ellos finalmente quieren lo que José en ocasiones anteriores también ha ha cuestionado eh el la comisión de la mentira ellos dicen de la verdad eh lo que apuntan es a eso José. Sí Miguel a ver hay un juego político en la asamblea que en este caso por supuesto concierne eh al correísmo y sobre todo al partido social cristiano con algunos independientes y algunos pachacutis y algunos de la ID ¿No? Que consiste en en efecto cambiar el mapa del poder en la asamblea nacional y ese mapa se va a cambiar o se está pretendiendo cambiar de una manera sencilla sacar a la señora Yori y enseguida eh y eso vamos a ver cómo lo hacen Miguel porque allí no 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 es simple es decir allí están tratando de sacar a la señora Yori pero pero hay gente de los mismos que están queriendo sacar a los siete del tal entonces vamos a ver cómo cómo lo hacen ¿No? Pero eso a esos esos esa es la pretensión y por supuesto como tú dijiste el paso siguiente es coger alzarse llevarse al consejo de participación ciudadana y control social que eh como lo hemos dicho y y todo el mundo ya lo sabe es el ente creado el quinto poder creado por el correísmo ¿No? Un un bodrio institucional que no existe en ninguna democracia para que eh nombre designe a las autoridades de control por ende y aquí y ahora sí ya es muy sencillo que todo el mundo lo entienda y todos lo entendamos ¿Cómo es que se establece la impunidad? La impunidad se establece muy sencillamente porque no hay o o no hay un contralor de la república que sea independiente ese contralor que es el que revisa las cuentas pues por supuesto cuando vea sobreprecios contratos con sobreprecios contratos o absolutamente eh torcidos ¿No? Eh contratos dados a dedo, etcétera, etcétera, cuando vea eso pues no los ve, los deja pasar y entonces los que cometen esos delitos por supuesto quedan impunes y por supuesto que si se tiene una fiscalía general eh que es eh también de bolsillo pues eh nada investiga y si se tiene jueces de bolsillo como hubo todo esto durante el correoismo pues nada se investiga. Entonces eso ha dado lugar Miguel a que haya gente que hoy diga pero ¿Cómo el señor Poli tiene catorce millones de dólares para entregar a la justicia americana como fianza para que pueda ir a defenderse en 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 libertad? ¿Cómo de dónde sacó catorce millones de dólares? Y hay gente ¿No? Porque la gente es inteligente que que ha hecho las cuentas ha dicho a ver cuánto estuvo este señor en el en en la en la contraloría ¿Cuántos años estuvo? Entonces dicen bueno este señor estuvo doce años multiplicado eso por lo que ganaba cinco mil dólares pues o sea son sesenta mil por año multiplicado por doce bueno cuando mucho tuvo setecientos veinte mil dólares que ganó y si hubiera ahorrado todo es decir que no hubiera gastado nada pues tendría setecientos veinte mil dólares pero no catorce millones y eso es lo que entrega ¿Cuánto más tendrá? Entonces Miguel ahí es que la gente empieza a entender de qué se está hablando cuando se habla de alzarse con los organismos de control ahora sí me parece que la gente puede cerrar el círculo y entender que si se tiene funcionarios como Poli que es lo que está aspirando volver a tener el correísmo el Partido Social Cristiano y algunos otros comedidos pues eso vamos a tener a a a Poli clonado algún tipo alguna cantidad de veces. Por cierto en el caso de la fiscal general eh no tendría respaldo esta acción del correísmo que pretendía y eso anunciaron un posible juicio político ¿No habría eco ni en el Partido Social Cristiano José? No, no hay Miguel porque es que no hay causales y claro la bueno la política se las puede inventar ¿No cierto? Aquí se puede inventar como decía un político tostar granizo se puede hacer en política en Ecuador pero 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 por supuesto que no hay no hay en este momento obviamente no hay sería un escándalo Miguel porque es que también a ver ¿Cuándo es que hacen los políticos eh juicios políticos? ¿No? Pues o sea no se van a a a a no la van a emprender contra una figura como la fiscal general que eh pues se ha ganado el respeto de de la opinión y que es una de una figura eh como como muy pocas en el país en términos institucionales Miguel no hay no hay no la Corte Nacional el 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 señor Sáquizela no no se ha granjeado ese respeto ¿No? El señor Murillo del Consejo de la Judicatura por supuesto que tampoco ¿No? Entonces eh la Corte Constitucional sí se ha granjeado ese respeto ¿No? Aunque haya cometido algunos algunos desaguisados pero 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 finalmente se ha ganado ese respeto pues hay muy pocas figuras en el país Miguel en términos que se han granjeado un respeto de la opinión en ese caso está la fiscal y ellos saben que irse contra la fiscal sería por supuesto una suerte de suicidio político entonces no la emprenden no porque no quieran sino porque en este momento no pueden. Y si no pueden con la fiscal pero siguen metiendo mano en la justicia vemos ahí un juez casuística José este juez Moreira que fue separado eh en Guayaquil que benefició con el habeas corpus o o o un condenado por delincuencia organizada es decir le siguen metiendo mano y ahora estarán esperando meterle mano en el tribunal de Manglaralto que va a revisar que va a analizar la apelación a la libertad de Iglesias. Así es y y bueno Miguel hay 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 algunos casos que 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 si no que si no los diferenciamos me parece que si hay si aunque la política llega finalmente a unirse con el narcotráfico en algunos casos no cierto pero tendríamos que hacer algunas diferencias es evidente que los jueces que usan incluso el correísmo y hemos visto como este juez se termina presentando al lado del señor Glass ¿No? En la comparecencia que tuvo que hacer el señor Glass en la en Guayaquil en el juzgado entonces se da uno cuenta de que hay jueces que 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 son jueces eh absolutamente eh cuestionados eh y que y que y que finalmente están muy cercanos a a ciertos políticos eso es un caso y el otro caso Miguel es el y en el caso perdón del narcotráfico hay que tener en cuenta de que finalmente eh ese es un tema del consejo de la judicatura ¿No? Y de la Corte Nacional no han hecho absolutamente nada Miguel no han entendido los peligros que hay y que corre allí la justicia porque la justicia no solo le puede meter mano los políticos también los narcotraficantes y a veces hay unión de políticos y narcotraficantes a veces ¿No? Entonces y y no se han dado cuenta Miguel un juez Miguel que por un fallo puede perfectamente sacar a y lo y lo hemos visto a un o o o declarar un habeas corpus para un 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 condenado que está allí por por delitos como ocurrió recientemente con con ese señor J.R. ¿No? Que tenía veintidós años de cárcel le declararon un habeas corpus después lo tumbaron pero finalmente le habían dado un habeas corpus ese señor Miguel y no ese señor porque no 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 he investigado exactamente ese señor pero en casos muy parecidos puede perfectamente pagarle a un juez una gran cantidad de dinero dinero que ese juez no va a ver nunca en su vida ¿Cuál es el único cuál es la única digamos acción a la que se expone un juez como esos? A que lo voten de la justicia Miguel a que lo voten nada más. Entonces dime tú si un juez no estará presto en este país a a a a a emitir fallos de ese de arriesgando cuando puede tener perfectamente una gran cantidad de dinero que trabajando honestamente nunca la va a tener. Entonces ese es un tema y el otro es el tema de de por ejemplo de Manglar Salto. Bueno ya se habla Miguel de que ahí habría dos jueces que son muy cercanos al correísmo. La pregunta que uno se hace es ¿Qué hace ahí la Corte Nacional? ¿Qué hace ahí el Consejo de la Judicatura? Consejo de la Judicatura va a decir como siempre dice hasta que no haya una demanda no podemos intervenir ¿No? Y la Corte Nacional Miguel teniendo a un a un presidente que es capaz de explicar lo imposible. Bueno ya explicará si ocurren cosas absurdas en esa corte como por ejemplo ratificar ese habeas corpus para el señor Glass. Ya explicará el señor y encontrará algún tipo de explicación ¿No? En el en en la cual finalmente pues no explica nada pero se lava bonitamente las manos ante la opinión. A propósito de la explicación que ha hecho José Hernández. Fernando Villavicencio argumentaba que el caso del juez Tamayo que sacó a rebajó la pena por sobre el dictamen de la Corte Nacional le redujo la pena y lo liberó a Rasquiña que luego fue asesinado. Tenía un patrimonio de alrededor de trescientos mil dólares y luego apareció con nueve millones de dólares y no pasa nada aquí. Es decir, no se investiga estos juicios a estos jueces con un antecedente. También la cifra que la daba Fernando Villavicencio, el noventa y ocho por ciento de los jueces actuales fueron designados en el periodo del correísmo bajo la administración del Consejo de la Judicatura Transitorio que presidiera Paulo Rodríguez y luego Gustavo Yalc. Y el dos por ciento que queda para escoger del banco de jueces elegibles dejó Gustavo Yalc. Es decir, ¿estamos tomados la justicia aún por este sector político? Bueno, así parece, Miguel, no debería ser así porque no forzosamente los jueces deberían responder al origen de su designación, ¿no es cierto? Eso ocurre en todo lado. Hay la política siempre, por ejemplo, los Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema son elegidos o designados o enviados propuestos exactamente por el presidente de Estados Unidos. Pero esos jueces que son profesionales, que son jueces en su alma, ¿no? De vocación, pues esos jueces no obedecen a quien los nombra, ni a quien los designan, ni a quien los propone. Ellos obedecen a su oficio, a su vocación, a la ley, a la aplicación de la ley. Y tienen esta deontología fuerte, ¿no es cierto? Profunda de lo que es su oficio y su responsabilidad en la sociedad. Entonces, no deberíamos inquietarnos, Miguel, de quién designó o no designó a los jueces. Lamentablemente toca hacerlo porque los jueces aquí no son, o en mayor parte de los casos, no son jueces que tengan ese perfil del cual acabo de hablar y finalmente sí terminan respondiendo a los intereses de aquellos que los designaron, los propusieron o los nombraron. Y eso, Miguel, eso es la gran, el gran problema que tiene el país en este momento es ese, es no tener funcionarios que se hagan cargo de las obligaciones que conllevan sus oficios, sus designaciones. Y los cargos, Miguel, no llegan acá, lamentablemente, con esas obligaciones ni con esa deontología. Entonces, terminamos con, más bien, con un ejército de gente puesta por algún partido político que termina obedeciendo los designios, los intereses, los deseos de los jefes, de los grupos que los pusieron en donde están. Y eso, Miguel, eso es la depuración, ese es el profesionalismo, ese es el trabajo, esa es la tarea que debería hacer el Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional. Lamentablemente, también hay esos señores, ¿no? Y lo digo con nombre propio, Saquicela y Murillo, también ellos terminan obedeciendo a los intereses de la gente que los puso, o a los compromisos y los, con los cuales llegaron a ahí, porque también ellos han pedido favores, también ellos se han beneficiado de todo el manejo chueco de la justicia, y el caso del señor Murillo, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue que fue restituido en su cargo? Bien, Miguel, pues entonces estamos con gente que desde la cabeza hasta el final son son personas y son instituciones bajo sospecha, y así pues estamos hablando de lo que estamos hablando porque estamos en manos de gente que ni son profesionales, ni son gente que se hace cargo de las obligaciones que conlleva sus 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 instituciones. Cuando José Hernández compara y señala cómo se designa un juez en los Estados Unidos, un juez, un jurista, de verdad, en el caso ecuatoriano, la propia ley señala el código orgánico de la función judicial que debieran tener uno de los requisitos, probidad notoria, y uno ve que por los fallos, por lo que hablan los jueces, no hay esa probidad notoria en gran parte de ellos. Miguel, ahí está el tema, porque, y y y repito, ese tema se va a agravar, Miguel, y se va a agravar porque el señor Murillo y el señor Saquicela, lo vuelvo a decir con nombres propios, como no se hacen cargo, los señores lo que tienen es un lavatorio de manos en sus oficinas, eso es lo que tienen, ¿no? El señor Saquicela no puso, no hizo su trabajo con lo que tenía que haber hecho para que el señor Correa regrese al país, ¿no? Y se le pida la extradición a Bélgica, como no hizo ese trabajo, ¿no? Durante un año, ahora sale y dice, no, no, es que hay muchas cosas, hay que traducir, o sea, o sea, como que la traducción fuera un tema, no sé, del siglo diecisiete, dieciocho, Miguel, hay que ir traduciendo cosa por cosa, entregada a una sola persona, la tienen que revisar, una serie de 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 semiólogos, de 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 expertos en el lenguaje, no, no sé qué quiere decir el señor, el señor se ha ocultado detrás, no, no hizo su trabajo, y ahora sale a contar que es que como están traduciendo los documentos, y que son tres mil, que tres mil hojas, y en eso se le han pasado un año, el señor tiene un lavatorio de manos en su oficina, ese señor, señor Saquicela, y el señor Murillo, el trabajo de ellos, de ellos dos, Miguel, debería precisamente ser articular en sus en sus entidades, articular todo este trabajo de cimentación profesional para que los jueces estén debidamente protegidos, para que no sean, ni ellos puedan, ni ellos puedan, Miguel, ni haya, y resistan las presiones externas, es decir, que haya jueces efectivamente mecanismos para probar que son probos, mecanismos para probar que aguantan presión, mecanismos para saber que si hay jueces que tienen casos muy complicados, muy peligrosos, sean protegidos debidamente, no, para que puedan absolutamente hacer su trabajo en forma independiente, en forma profesional, en forma segura para ellos, y protegidos de todas estas presiones, ya sean políticas, ya sean delincuenciales, ya sean por violencia, o sean mediante dinero, Miguel, que puedan precisamente esos casos y esos jueces poder articular y dictar y fallar en derecho, ¿no? Pues estos señores no lo hacen, pero tienen un arsenal, Miguel, un arsenal de coartadas, un arsenal de de totales pretextos para poder decir que no, que ellos hacen lo máximo, pero que no pueden hacer en lo que toca, eso es lo que dicen, hacemos lo máximo, pero nunca terminan haciendo lo que toca por la justicia en el país. Entonces, Miguel, ahí está el problema, que si no tenemos responsables de todas las cosas que ocurren en el país, pues no va a haber cómo, porque lo que tenemos en el país es un síndrome del chivo expiatorio, Miguel, clonado al infinito, todo el mundo encuentra a alguien a quien echarle la culpa de las cosas que ocurren, y estas autoridades que deberían responsabilizarse de lo que está ocurriendo en sus instituciones son campeonas, Miguel, campeonas en el lavatorio de manos, y entonces tenemos jueces que saben que en alguna parte alguien los va a excusar, los va absolutamente a justificar, o los va absolutamente a no perseguir, es decir, no pasará nada. Y el caso que tú pusiste, Miguel, de un juez que tenía 300 mil, termina con nueve millones, bueno, es lo que te acababa yo de decir, es decir, que hay jueces que se la juegan. ¿Por qué? Porque nunca se van a ganar ese dinero, nunca en su vida, y prefieren pasar primero que sean señalados públicamente, les importa lo mismo, Miguel, les importa lo mismo, que sean señalados como malos jueces, como jueces corruptos, les importa lo mismo. ¿Por qué? Porque si tienen en alguna parte millones de dólares que han recibido por los fallos, o sea, Miguel, les importa. Ahí está el país, pero sobre todo está ahí porque hay señores como Murillo y Saquicela que no hacen su trabajo, y ellos son la cabeza de unas instituciones. Entonces cabe para todas esas instituciones la misma reflexión. Volviendo al tema de la actuación de estos jueces, José, resulta muy difícil despejar esa pregunta, ¿cómo despolitizar a la justicia? Miguel, es que no hay solamente el tema de la politización, está el tema del narcotráfico, está el tema de todos estos jueces ahora que también son militantes, ¿no? Entonces ahora sale un juez al día siguiente de que sale de la función porque lo votan, y dice, bueno, yo tengo derecho a mi ideología. Por supuesto, por supuesto, pero habría que saber qué era. ¿Era un militante político metido en la judicatura? ¿O era un juez de la República? Porque que tenga derecho a ir a votar como le dé la gana, pues por supuesto, pero que los presupuestos ideológicos o los presupuestos políticos sean los que justifican la acción de ese juez a la cabeza de su juzgado, a la cabeza de la corte, o como miembro de alguna corte, eso pues es inaudito. Entonces, Miguel, despolitizar la justicia no se hará, Miguel, hasta que, primero, los políticos entiendan, y eso tiene que hacerlo los jueces, y ayer la fiscal lo hizo. No, tengo que decir que ayer la fiscal lo hizo. Cuando la fiscal o la jueza también, no recuerdo su nombre, que no aceptó la demanda de la señora Yori, me parece que ahí estamos empezando o teniendo algunos elementos de lo que tiene que hacer la justicia. La justicia tiene que decirle a los políticos, aquí no es el lugar donde ustedes ventilan sus problemas. Eso va para la señora Yori, por supuesto, pero eso va también para los correístas, que al día siguiente de criticar a la señora Yori, corren a la fiscalía a poner una demanda. O sea, la critican a ella porque los demandó, y al día siguiente van ellos a demandarla a ella. ¿Con qué cara, Miguel? ¿Con qué cara? Entonces, está perfecto que la fiscal general de la nación les diga en su cara, señores, arreglen sus problemas aquí, pues, arréglenlos aquí, que tienen que ir a la justicia. Y les digo, tenemos miles de casos que nos esperan. Y además, durante su comparecencia, también les digo, oiga, voy a ir rápido y les ruego, y si no les respondo todo, pues, o sea, ya les mandaré por escrito. ¿Por qué? Porque le están haciendo perder tiempo. ¿Qué tenía que ir a hacer ella? Cualquier persona, Miguel, cualquier estudiante, los periodistas que no somos expertos en derecho, para los que no lo somos, sabemos perfectamente que si alguien va a la fiscalía a poner una demanda, sea quien sea, la fiscalía tiene que hacer una investigación previa. Y después decir, a lugar, entonces sigue el caso. No, a lugar, se desecha, se archiva. Eso, pues, lo sabemos. No, esto no lo sabían. No, o se hacían los que no lo sabían. Entonces, van y le ponen, ¿no es cierto?, llaman a la fiscal para que explique y hacen todo un discurso político. Es inaudito la fiscal metida a las manos aquí, la fiscal metida con, protegiendo a Yori, la fiscal... O sea, Miguel, ese discurso, primero, para dar tu respuesta. Uno, los jueces tendrían que enviar en forma radical, siempre, a los políticos a sus sitios, no a lugar, aquí no es el sitio, está equivocado de oficina, vaya, arregle su problema donde les toca. Segundo, esa es la primera condición para que, Miguel, los políticos no sigan tratando de usar a la justicia. Segundo, que los jueces, que los jueces les devuelvan esos casos, que se los devuelvan siempre, siempre. Y, Miguel, el tema de los jueces ya no solamente es la politización. La metida de mano empieza o empezó por la politización, pero la metida de mano ahora es por el dinero, el narcotráfico y los delincuentes. Entonces, Miguel, la justicia, si no toma conciencia, señor Saquicela, señor Murillo, cabezas de esas instituciones, si no toman conciencia del peligro que tiene en este momento la justicia en el país, Miguel, lo poquito que había de justicia en este país, lo vamos a ver diluirse en forma absolutamente radical. Porque el dinero, Miguel, es peor que los químicos. Va a disolver todo. Todo, Miguel. Porque tú lo dijiste, juez con 300 mil dólares en su patrimonio, que resulta con 9 millones en sus cuentas. Bueno, Miguel, eso es un peligro que es quizá más profundo. Yo no digo que no sea igual de contaminante e igual de peligroso que la metida en mano por parte de los políticos a la justicia, pero, Miguel, esos son los dos peligros a los cuales en este momento hace frente la justicia. No hay conciencia de eso en el país. Eso se sigue haciendo por debajo de cuerda. La gente sigue pensando que los jueces, ah, se equivocaron. No, los jueces los compran, Miguel. También los compran. El narcotráfico es capaz de comprar políticos, jueces, periodistas, militares, policías, políticos. Entonces, Miguel, los jueces son una rueda absolutamente favorable para los narcotraficantes que les van a untar la mano como se les dé la gana y vamos a ver fallos de esos de los cuales estamos escandalizados, los vamos a ver a profusión en el país. Si no hay conciencia de eso y Murillo y Saquicela no toman conciencia del peligro en el cual están enfrentando las instituciones que ellos están dirigiendo, Miguel, no empezarán a encontrar los mecanismos que la justicia requiere para hacer frente no solamente a la metida de mano de los políticos, sino a la metida de mano de los dineros mal habidos en la justicia en el país. Lo cual es muy grave en esta situación que vive la justicia ecuatoriana con casos concretos y peor, seguir metiendo mano como fue el espectáculo de ayer en la comisión legislativa, en donde, como bien decía y repito, lo que en el análisis de Cuatro Pelagatos decía Martín Payares, o se hacen muy brutos o se hacen los brutos, o son muy brutos, o se hacen los brutos porque se creen los muy vivos, los correístas. Muchas gracias a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos para analizar esto que preocupa al Ecuador. ¿Cómo actúa la justicia? Gracias Miguel a ti, y gracias también a todos los oyentes, y muy buen día para todos. Muchas gracias, muy buen día. Ocho, diecisiete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria, y ya volvemos para analizar un hecho positivo. El Fondo Monetario Internacional y las autoridades ecuatorianas alcanzan un acuerdo que permitiría un nuevo desembolso de mil millones de dólares para el Ecuador. Tres invitados, los ex ministros, Mauricio Pozo, Fausto Ortiz, y el director de Cordes, José Hidalgo. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Saludsa? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Saludsa y su programa Vitality, hay nuevas formas de ganar premios cumpleaños.